dónde es mejor hacer scalping en este vídeo te lo voy a explicar paso a paso quiero mostrarte cinco claves exactamente cinco claves que tienes que saber para entender cuáles son los mejores momentos y en dónde hacer scalping para que tengas los mejores resultados así que si estás preparado vamos a comenzar vamos directo al grano porque tengo un contenido muy potente presta atención a todo el vídeo porque los cinco puntos están conectados y vas a entender exactamente dónde hacer scalping de una manera efectiva y sobre todo rentable así que vamos a comenzar ahora mismo sin desperdiciar ni siquiera un minuto el primer punto que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer scalping es qué mercados queremos operar así que presta mucha atención porque este es el primer paso de las cinco claves que vamos a tener en cuenta número uno qué mercados podemos invertir pero uno podemos invertir en forex o en divisas número dos podemos invertir en índices o también conocido como mercados de futuros algo muy parecido número tres podemos invertir en materias primas llámese el oro llámese el petróleo la plata el cobre café algodón gas natural sabes por dónde voy número cuatro podemos hacerlo en acciones y número cinco podemos hacerlo con criptos de todas maneras ya de antemano te voy diciendo que personalmente personalmente lo repito personalmente no hago ningún tipo de scalping con las cripto monedas razón es exageradamente volátil y lo cual implica mucha inestabilidad y desde mi punto de vista al final cada trader es diferente creo que es muy difícil hacer scalping con las criptos porque no hay una tendencia clara como en el resto de los mercados yo llevo más de 15 años invirtiendo en bolsa manejo muy bien el mundo del forex de los futuros de las materias primas y un poco con las acciones también pero hacer scalping con las criptos no es realmente una de las mejores ideas y ahora que tenemos en claro cuáles son los mercados disponibles tenemos que elegir cuáles van a ser esos mercados y la pregunta es cómo hago yo para elegir en cuál de todos esos mercados voy a invertir y es muy simple que es en realidad lo que da paso al punto número 2 por eso te decía que están todos conectados de qué va a depender el mercado en el que vamos a operar número uno va a depender del dinero puntualmente estoy hablando de las comisiones sí porque porque si vas por ejemplo a hacer scalping con café vale por elegir una materia prima y las comisiones o el spread son muy altos estás teniendo un problema porque estás esperando a que el mercado se mueva mucho para simplemente recuperar el spread te lo explico con un ejemplo vamos a suponer que queremos hacer scalping con petróleo vale entonces nosotros tenemos un spread de 0,5 que significa que vos vas a apretar el botón de comprar pero porque estás teniendo una comisión tu precio va a estar aquí abajo qué quiere decir esto el petróleo como todos los mercados tienen dos precios precio número uno que es el precio de venta y número 2 el precio de compra entonces el precio de compra por decirte algo va a ser 1 con 55 y el precio de venta va a ser 1 con 50 qué significa esto que que vos al momento de comprar el petróleo estás pagando 1 55 pero si inmediatamente apretas el botón de vender te van a pagar 1 con 50 lo ves porque porque esto es la comisión o el spread ahora dónde está el problema vos estás este es tu precio de compra y este es tu precio de venta ahora tiene más sentido verdad entonces esto que significa que vos acá tenés el spread o la comisión si vos acá querés vender haciendo scalping con un objetivo bajito es decir llevarte pocos pips de beneficio tenés que esperar que el precio se mueva de aquí hasta aquí solamente para recuperar la comisión solamente para que puedas vender a 1 con 55 porque recordamos apretas el botón de compra y tenéis el precio acá pero inmediatamente cuando vos querés vender tu precio está acá entonces tenés que esperar a que suba para cubrir la comisión y luego vas a tener que esperar a que el mercado siga subiendo para llegar a tus objetivos es decir a tu toma de ganancias entonces es absolutamente importante que estés eligiendo mercados que solamente tengan comisiones que sean bajitas es decir que inmediatamente la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta sea mínima de esa manera apenas se mueve el mercado vas a estar recuperando esa comisión o ese spread el segundo punto que tienes que tener en cuenta referente al tema del dinero va a ser tu objetivo así que vamos a anotarlo aquí va a ser tu objetivo porque el objetivo es tan importante nuevamente recordar que vos tenés el precio de compra 1 con 55 y tenés un precio de venta que es el precio que te van a dar inmediatamente por la comisión ahora cuánto es una comisión correcta bueno eso va a depender de tu objetivo por ejemplo si yo tengo un spread o una comisión de 1,5 y mi objetivo es de 6 puntos eso tiene sentido porque va bien pues recupero mi spread rápidamente y tomo una ganancia de 6 puntos esto puede pasar por ejemplo cuando estamos operando el dax alemán vale el dax 40 ahora imagínate que tú quieres operar vamos a suponer la libra esterlina gbp contra el yen japonés en este caso lo más seguro es que vas a tener un spread de tres puntos si yo tengo un spread de tres puntos y mi objetivo es de 6 estoy pagando muchísima comisión para el objetivo que quiero alcanzar entonces si vos me decís bien voy a hacer scalping con la libra contra el yen japonés voy a pagar tres puntos pero mi objetivo es de 15 puntos pues ahí tiene un poco más de sentido entonces súper importante para saber dónde hacer scalping es que tengas en cuenta cuál es la comisión respecto a tu objetivo y dirás bueno fede cuánto puedo pagar cuánto es relativamente barato y ahora es lo que te voy a enseñar a continuación el siguiente punto que vamos a tratar es muy importante presta mucha atención cómo saber por ejemplo qué mercado deberíamos operar cuánto es barato y cuánto es caro en función de nuestros objetivos y lo que vas a ver a continuación te va a ser muy muy útil al momento de tomar una decisión vamos a enfocarnos por ejemplo en los índices o en los mercados de futuros simplemente para tener un ejemplo pensar por un lado que tenemos el dax alemán y el dax nos está costando abrir la operación 15 de spread o de comisión por el otro lado tenemos el cac que es el índice francés y en este caso nos están cobrando un punto a primera vista diríamos que operar el cac es más barato que operar el dax pero eso mi querido inversor mi querido trader no siempre es así y te voy a explicar por qué porque ese es el punto número 3 lo que vamos a aprender ahora es a utilizar un indicador que se llama el average true range qué es esto en español es el movimiento promedio del mercado día a día lo repito es el movimiento promedio del mercado día a día qué significa esto por ejemplo en el dax un día el dax se puede mover 100 puntos al otro día el dax se mueve 150 puntos pues el atr el movimiento promedio 100 150 la mitad es 125 estos números no son muy errados para los números que te estoy compartiendo ahora por ejemplo el cac el índice francés un día se va a mover 50 puntos al otro día se va a mover 100 puntos cuál es el atr el movimiento promedio 50 100 75 es el promedio por lo tanto pensa esto vamos a suponer en nuestro ejemplo que el dax se mueve 125 puntos de atr de abre su range y el cac solamente se mueve 75 qué quiere decir esto que si el mercado del dax tiene un atr de 125 el mercado se va a mover así pam 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 mientras que el cac es más relajado por lo tanto se va a mover más como de esta manera si vos comparas las distancias que existe entre el mínimo y el máximo es mucho más amplio el dax de esta manera qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo que aunque en principio el dax sea más caro en realidad vas a recuperar más rápido tu comisión porque porque el dax se mueve a una velocidad mucho más veloz por lo tanto el atr nos va a ayudar a que se sepamos qué mercado deberíamos invertir cuando tenés una tr más alto significa que es más fácil y más rápido recuperar tu inversión o mejor dicho recuperar tu comisión estás aprendiendo algo nuevo te está esto ayudando pues voy a invitarte antes de continuar voy a invitarte a que te suscribas al canal y le des a la campanita porque porque constantemente estoy subiendo vídeos para que aprendas a invertir y logres resultados reales logres generar un ingreso de manera constante invirtiendo en los mercados para que en un futuro empieces a vivir de una manera mucho más tranquila y segura a través de la inversión en bolsa así que si de verdad quieres tomarte esto en serio te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita y ahora sí como me gusta que realmente aprendamos que veamos las cosas en detalles vamos a ir a las gráficas así puedes ver paso a paso cómo medir el atr cómo encontrar este indicador así que vamos a ponernos manos a la obra porque nuestro punto número 4 es pasar a las gráficas para saber exacto exactamente cómo podemos encontrar nuestro atr y cómo podemos medirlo respecto a las comisiones ahora vamos a pasar a la acción vale en este caso como puedes ver estoy mirando el dax podemos utilizar diferentes mercados en este caso lo primero que voy a hacer es instalar el indicador vale yo estoy en pro real time voy a hacer clic con el botón derecho al indicator o agregar indicador sí y lo que voy a buscar aquí es a tr vale fíjate que aparece en inglés average through range le voy a dar clic y fíjate que acá abajo está apareciendo un número que quiere decir que el promedio del movimiento del dax en los últimos 14 días vale porque el atr se mide en 14 días el promedio de los últimos 14 días del dax es de 288 puntos por ejemplo vamos a mirar el cat francés el índice francés y es de 127 estoy comparando índice europeo contra índice europeo ahora vamos a suponer que yo quiero hacer trading en los índices americanos el nasdaq por ejemplo tiene una tr de 380 mientras que el s&p 500 tiene un atr de 99 pues acá lo que vamos a hacer es utilizar nuestra gran amiga la calculadora y lo que voy a hacer es decir bueno cuánto me cuesta a mí o cuál de los mercados es más barato de operar yo sé en este caso que el spread o la comisión del dax alemán es de 15 lo puedo ver en mi broker y tengo un atr de 288 por lo tanto lo que voy a hacer es 15 dividido 288 y me da un número muy grande pequeñito si quiero lo multiplicó por 100 y me da un 0,5 qué quiere decir esto que estoy pagando un 0,5 de comisión ahora acordate 0,5 vamos al cac el francés y en el caso del francés estoy pagando un pico por lo tanto en este caso tengo que hacer 100 perdón en este caso vamos a hacer 1 dividido 127 y me da otra vez este número chiquitito lo multiplicó por 100 y me da un 0,78 significa entonces que hacer trading en el cac francés es más caro que invertir en el dax alemán y es bastante de 0,5 a 0,78 estamos hablando de que estoy pagando un 50% más de comisión esto es brutal si quieres saber dónde hacer scalping así que una vez más vamos a hacer este ejercicio con los índices americanos vamos primero con el nasdaq así que esas empresas tecnológicas y en este caso la comisión del nasdaq es de un punto por lo tanto nuevamente voy a hacer 1 dividido 3 80 esto me da un número pequeñito que lo multiplicó por 100 y estoy pagando 0,26 es decir que es muchísimo más barato operar el nasdaq que el dax y ya ni comparamos estamos hablando de que es tres veces más barato operar el nasdaq que el cac alemán y finalmente lo que voy a hacer es sacar este número para el s&p 500 el s&p 500 sabemos que es otro índice muy utilizado y en este caso la comisión del s&p 500 en promedio es de 0,7 por lo tanto lo voy a dividir por 99 y me da un número que multiplico por 100 y me da 0,7 fíjate que aunque el s&p 500 es muy famoso no termina de ser el índice más barato para operar de esta manera ahora sabes cómo sacar el cálculo y saber qué mercado y dónde puedes operar y hacer scalping porque de esta manera vas a estar pagando las menores comisiones es muy bueno no te gustó verdad espero que ahora estés mucho más enfocado y tengas más claridad de cómo utilizar el atr quería preguntarte algo y pedirte un favor el favor si te está gustando el vídeo ayúdame dándome las gracias con un me gusta simplemente si estás aprendiendo dejándonos un dedito para arriba es la manera en que sé que me vas a dar las gracias por lo que estás aprendiendo y lo que quiero saber es qué gráficas estás utilizando por lo tanto déjame un comentario y respondeme de esta manera soy scalper y utilizo meta trader soy scalper y utilizo trading view soy scalper y utilizo pero real time vale entonces uno déjame un me gusta es la manera de decir gracias 2 déjame un comentario que comience con soy scalper y la plataforma que estás utilizando y número 5 este vídeo de dónde hacer scalping no estaría completo si no supiésemos cuando hacer scalping y cómo hacerlo de la manera más efectiva por eso voy a darte dos momentos en los cuales para mí invierto de una manera o invierto de la otra manera simplemente hago esto cuando los mercados están abiertos lo que hago es invertir con la tendencia porque porque hay mucha volatilidad por lo tanto si veo que el mercado tiene una tendencia clara voy a intentar invertir con la dirección de la tendencia y aprovechar el movimiento en continuidad pero atención porque cuando los mercados están cerrados lo que hago es invertir contra la tendencia es decir como sé que la volatilidad es mucho más baja los mercados tienden a moverse de una manera más lateral por lo tanto cuando el mercado está cerrado sé que va a estar en consolidación y en ese caso puede invertir contra la tendencia contra la tendencia contra la tendencia utilizando las medias móviles de hecho he preparado un súper vídeo para que aprendas a utilizar las medias móviles al momento de hacer scalping te lo voy a dejar aquí para que puedas ver exactamente cómo utilizar las medias móviles para hacer scalping si de verdad aprendiste te voy a dar las gracias con ese me gusta pero no te olvides de suscribirte al canal porque constantemente estoy subiendo material para que aprendas a invertir logres generar ganancias de manera constante te envío un fuerte abrazo y acá te voy a dejar más contenido para que sigas aprendiendo gracias